Tienes unos ojos Niña, oh Kairi, oh Kaira Que me dicen que te quiera Oh Kairi, oh Kaira Pero tus ingratitudes Te aburren de tal manera Oh Kairi, oh Kaira Oh Kairi, Kairi, Kaira Oh Kairi, oh Kaira Oh Kairi, Kairi, Kaira El sol le dijo a la luna Oh Kairi, oh Kaira Retírate bandolera Oh Kairi, oh Kaira La que anda mucho de noche No puede hacer cosas buenas Oh Kairi, oh Kaira Oh Kairi, Kairi, Kaira Oh Kairi, oh Kaira Oh Kairi, Kairi, Kaira Quítate del sol que quema Oh Kairi, oh Kaira De la luna que abraza Oh Kairi, oh Kaira Y de la lengua del mundo Que cuentan lo que no pasa Oh Kairi, oh Kaira Oh Kairi, Kairi, Kaira Oh Kairi, oh Kaira Oh Kairi, Kairi, Kaira Oh Kairi, oh Kaira Y de la lengua del mundo Que son pura bombería Oh Kairi, oh Kaira De la gente que habla mucha tontería Oh Kairi, oh Kaira Oh Kairi, oh Kairi, oh Kaira Oh Kairi, oh Kaira Que te esté nuevo donde de mi raza Escucha mis tambores santeros Pip de Garia San Basilio de Palenque Oh Kairi, oh Kaira Oh Kairi, oh Kaira Ay camellón por favor acelera Oh Kairi, oh Kaira 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 Allí ve tu baila bonito Oh Kairi, oh Kaira Mami está rica cuando te mueve con tu cuerpecito Oh Kairi, oh Kaira Yo te lo digo la era buena Oh Kairi, oh Kaira Pa' que tu bailes, tu basile madalera Oh Kairi, oh Kaira Oh Kairi, oh Kaira Oh Kairi, oh Kaira Oh Kairi, oh Kaira Tienes unos ojos niña Oh Kairi, oh Kaira Oh Kairi, oh Kaira Oh Kaira Oh Kaira Oh Kaira Gracias.